Liz, muchas gracias por hablar con nosotros hoy en Sin Filtro. Muchísimas gracias a ustedes porque siempre he dicho que es la manera mucho más fácil de ser un conducto con ustedes para las personas que nos siguen y para las personas que se incluyen en toda esta nueva era minera que ha sido una locura. ¿Qué estamos tratando de? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Empiezas a bailar a los 13 años, a los 17 dejas Cuba, te vas a bailar a Italia. ¿Tenías algún tipo de figura paterna? No, para nada, para nada. Me fui sola con un cuerpo de baile y fue una experiencia bien difícil porque yo venía de la noche del cabaret desde los 13 años de andar en este descubrimiento de, a ver, mi padre alcohólico, yo rodeada a lo mejor en un mundo tóxico, digamos, débil por dentro en muchas situaciones y arraigada a ciertos bastones muy de alcohol, de drogas, de escapes, donde yo tenía que asimilar que el mundo era gigantesco y que tenía que enfrentarme a él porque me tenía que ir del país. El irme a Italia joven, adolescente, con todas estas cosas, era llegar a un mundo muy diferente al de Cuba, muy joven y el mundo es un monstruo. Me explico, de venir de un país donde había escasez en cierto punto, donde mi prioridad era apoyar a mi familia, era trabajar con las herramientas que en esos momentos en la vida me había dado, que era mi arte y te encuentras con gente buena, gente mala, gente que te usa o de repente con gente que finge ser buena y al final te lastiman mucho. ¿Qué te usaron? ¿Cómo te usaron? Cuando tú eres una persona que vienes con el gen de un padre alcohólico y en un mundo del cabaret donde existe la noche que es complicada, pues es algo que si tú no tienes un freno, alguien que te guíe, sigues, sigues porque ahí es donde empieza la desolación. O sea, cuando hay desolación y está la noche para aguantar que si la cocaína o de repente personas que en esos momentos usaban ese tipo de sustancias y uno joven, pues era muy fácil sentir como el éxtasis en esos momentos de lo que estabas haciendo y evadir y al final lo que haces es evadiendo, haces llenando más un vacío, definitivamente. Hablas de alcohol y drogas, empiezas a bailar a los 13 años, a los 13 años ya estabas expuesta a alcohol y drogas, ¿empezaste a tomar alcohol y drogas a los 13 años? No, no, yo creo que eso empezó como más o menos como por los 15, como por los 15 años yo era todavía, tenía un novio en aquel entonces, que sin mencionar nombres porque no tiene caso, tenía un novio en aquel entonces y el mundo era súper tóxico y viví cosas súper fuertes porque en aquel entonces hay veces yo estaba cansada y no quería bailar y él como que me obligaba porque de alguna u otra manera era una entrada económica donde si yo no ganaba, no ganaban todos, me explico. Y fueron muchos patrones también, apego, codependencia, la parte paterna también de mi papi tener esta situación que a pesar de que me dejó tantas herramientas como artista también no, 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 mi mamá trabajaba mucho para sacarnos adelante. Y el al ser alcohólico no podía estar contigo. Exacto, entonces siempre busqué en las parejas la parte paterna. Entonces esta pareja gustaba de ti, te hacía bailar aunque tú estuvieras cansada. Exacto, no, me golpeaba y todo, yo tuve unas relaciones súper agresivas donde me golpeaban, claro, también mi padre por su enfermedad también llegó a hacerlo, entonces era para mí muy normal, aún con esas adicciones que nunca fueron más fuertes que lo que hoy en día soy como artista. Claro, no dejaste que esas adicciones determinaran quién era Liz Vega. Exacto. Y qué tipo de adicciones, hablamos de alcohol, bueno alcohol es alcohol, pero drogas, ¿qué tipo de drogas? Bueno, yo consumía mucho cocaína, este... ¿Qué es para que te diera energía? Más que nada era para eso, para poder aguantar, era la noche, haz dos shows en la noche, tenías, vete para la discoteca porque eres joven y sí, haces los shows pero te quieres ir de fiesta. Como que era una herramienta, pero en mi conciencia y en mi interior era cada vez no quiero esto en mi vida. Yo siempre he sido un ser que a pesar de haber vivido en la oscuridad siempre estuvo en busca de la luz. Yo sabía que no estaba bien y que en algún momento de mi vida, ojo, era también un momento porque si bien estaba en la fiesta, nunca pertenecía a esa fiesta. Cuando las personas estaban haciendo cosas que a lo mejor yo no creía que era correcto, yo me encerraba en un cuarto. ¿Cómo qué? O sea, no sé, como hacer sexo por estar drogada, o cobrar por estar drogada, o prostituirme, como que siempre supe que mi camino era ser artista y que yo tenía muchas herramientas para salir adelante y no tenía la necesidad de hacer cosas que luego me iban a hacer estar peor de cómo estaba. Bueno, el arrepentimiento existe en la vida de uno. Me arrepentía a lo mejor en ese momento de muchas cosas, que el arrepentimiento lo que sirve en ese momento es como... Pero hay una línea. Total, total. Y tú sabías que no podías cruzar esa línea. Yo sabía que no podía cruzar esa línea. Tanto así que luego me sentía muy orgullosa que al otro día estaba yo encerrada en un cuarto, sí, pero en esos momentos me ponía a escribir, me ponía a crear, me ponía a pensar que era lo que estaba pasando y lloraba, lloraba tanto. Me acuerdo que le pedía perdón a Dios, me da este asentimiento, porque lloraba tanto y le decía, esto no me puede estar pasando a mí. Yo creo que esto lo estoy viviendo y lo estoy viviendo para ser una mejor persona, para salir adelante, para agarrar esta fuerza y saber que al otro día esto cada vez iba a estar menos en mi vida. ¿Me explico? ¿En qué situación te acuerdas que te da sentimiento...? Lo oscuro de ese momento. Mira. ¿Por qué era tan oscuro? Descríbenos, porque para ti tal vez es algo normal, pero descríbeme un momento oscuro que tú te... Y puedo entender hasta el sentimiento que te sientes sola, lo puedo sentir, ¿no? Me sentía sola, me sentía muchas veces usada emocionalmente, porque yo me enamoraba muy fuerte y sentía que el mundo se me iba a acabar y hacía cosas, a lo mejor por hacer sentir bien a los hombres con los que estaba, pero al final estaba solo. Entonces, mucho tiempo en mi vida me sentí sola acompañada. Y siempre compré amistades y siempre compré parejas, porque yo siempre fui muy suelta de las emociones, siempre fui muy suelta de la economía, porque yo lo que quería era ser artista y el dinero lo veía como, si tú quieres el dinero no importa, pero no te vayas de mi lado. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres zapatos? ¿Qué quieres esto? ¿Qué quieres esta vida? ¿Tu coche? Entonces, regalaba... ¿Comprabas a tus parejas? Compraba a mis parejas. Por muchos años lo hice y luego las compré con emociones. Entonces, cuando te llega el sentimiento, el recuerdo de ese momento, ¿es por lo oscuro que estabas de tener que comprar, de tener esa necesidad de estar tan sola que tienes que comprar parejas, amistades? Que al final terminaba sola, porque no podía ni siquiera hablar de lo que estaba sintiendo. Yo tuve una pareja que no se metía a droga y él no sabía que yo me metía a droga y por muchos años se lo oculté. Entonces, al final era mentirle como de cuatro años a Ángel en Paz Descanse, que fue una persona para mí muy importante porque él era muy sano y él me sacó, me ayudó a salir en el 2000, donde después de todo esto que te estoy diciendo, llegué a ser campeona a nivel nacional en México de fisiculturismo. Entonces, me fui al otro extremo. Me fui a la más sana, a la más atleta. Yo soy muy extremista, la verdad. Vivo con mucha pasión. Sí, vivo con mucha pasión. Y entonces, luego a él me lo matan. Entonces, para mí... ¿Cómo mueren? A él lo matan. Entran a un gimnasio y balasean y él estaba en una cama de bronceado que yo le había regalado para que se pagara la universidad con ese negocio y se saliera porque él era bailarín. Y stripper. Y de la nada llegaron a balasear. De la nada llegaron a balasear y él fue la víctima. De esas cosas que no sabes. Circunstancial. Exacto. ¿Nunca era por él? No, no. Estaban buscando al dueño del gimnasio. Entonces, era una de las personas más buenas y más... Me amaba. Creo que nunca me amaba como él en la vida. Y después de eso, vuelves... Cuando él muere, recaigo. Vuelves a entrar a este círculo. Vuelvo a entrar. O sea, estuve limpia como bastante tiempo, como cinco años. Y luego muere él. Yo estaba... Cuando él muere, él ya no era mi novio. Yo estaba saliendo como un actor. Y que yo amé muchísimo. Porque había... En mi vida han habido personas muy importantes, pero porque me daban plenitud paz y me hacían ser mejor persona. Pero hay esos amores que son tormentosos y pasionales, que no olvidas nunca. Que a lo mejor duraste un mes. No sé cómo... Claro, claro. Pero casi, casi... Sí. O lo mejor que... Estás en el punto de la obsesión con esa persona. Sí, porque te vuelves obsesivo. Y ahí es donde más ego está. ¿Por qué no está conmigo? ¿Por qué no me ama? Bueno, no te ama porque no te ama. Te está dejando porque te está dejando. Entonces, no lo entiendes. Tú no podías entender. Yo no lo podía entender. Si yo era libera, ¿cómo me va a dejar? Si yo estoy bien buena. ¿Estás loca? Sí, me explico. Llega todo esto... ¿Qué es lo que te digo? Cuando... Cuando vives tantas cosas, si no aprendes en ese momento y vuelves a hacer lo mismo, y es un momento donde, mía, me... Tú tienes que parar. Porque no puede ser posible. Allí es donde entra la conciencia. Y empieza el amor propio. Entonces, en ese momento no había amor propio. Había ego. Había... Había... Miedo. Miedo a perder. Sin él me voy a morir. Y luego matan a Ángel. Y luego, luego me termina este actor que casi, casi me suicido. Es un decir. Y estuve 28 días sin dormir y recaí encerrada en un cuarto. ¿Y qué tan obsesiva te volviste? ¿De llamarlo 24? ¿Lo buscaste? No, yo nunca. ¿Nada más que querías que estuviera contigo? Oye, esto que voy a decir. En la vida, una vez me arrodillé y fue delante de este hombre. Me arrodillé de pedirle de favor que me estaba muriendo, que no me dejara y me dejó. ¿Y tú tendías a tener, consideras, relaciones tóxicas? Pero es que cuando uno es tóxico, eso atraes. O sea, decimos siempre, es que tengo una relación tóxica. Y bueno, ¿y tú? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será que tienes? No lo puedes a raíz. Si tú aceptas, o sea, tú aceptas una persona que te dice desde un principio, yo soy así, y tú crees que vas a cambiar a la persona. Entonces, en tu cabeza te hace tu historia. Nosotros creemos que en algún momento, al menos que llegas a nuestra conciencia. Otro de los grandes aprendizajes. Las personas no cambiamos, adaptamos cosas para vivir en sociedad. Claro. ¿Cuánto tiempo trataste de ser mamá? Pues, eso es un tema, pues te diría que toda la vida. Pero yo tuve un aborto de, 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 del, del actor. Del actor. ¿Por decisión tuya o por decisión de él? Por decisión de él, sí. En el 2006. Y ya después de eso no pude ser mamá porque me dio endometriosis. Y hice un tratamiento hormonal para ver si se me quitaba la endometriosis porque en mi sueño era ser mamá y Mauro también quería ser papá. ¿Cuándo tú decides como mujer, hasta aquí llegué, ya no voy a tratar de ser madre? ¿Cuándo me sé mamá? ¿Cuándo me divorcié de Mauro? Cuando decidí, voy a vivir mi vida, quiero ser cantante, llegó este chico a mi vida y tenía ganas de viajar. Yo dije, esto no es para mí, yo vengo a algo mucho más, a lo mejor diferente, a dejar un legado, a ser un conducto como persona, como artista, como ser humano, a hacer música, a hacer series, novelas, a producir. Y para eso, a lo mejor Dios no me está mandando un hijo para poder estar libre. Y casualmente, cuando yo no pude ser mamá, mi hermana, con 45 años, parió mi sobrina Victoria Sofía y ella no quería ser mamá. Entonces, es increíble, porque fallece papi, nace Victoria Sofía y yo empiezo a volar y a liberarme de todo eso que te estoy diciendo. Nuestros planes no son los planes de la vida, ¿correcto? Nosotros cuando planeamos, pero real se va libre. Y volé mucho, y volé tanto, tanto, tanto que me tató una mariposa, me pongo siempre vuelo libre porque soy un ser de la vida y porque estas lágrimas sí son de alegría y porque encontré lo que no había encontrado, me encontré a mí misma. ¿Después de Mauro? Después de Mauro. Y entender que no podía ser mamá y nace... Que no podía ser mamá, que no podía que no podía obligar a las personas a estar conmigo, que no podía seguir comprando cariño, que tenía que aceptar a las personas como son. Y me tragué mi ego, me tragué mucho sufrimiento. Hubo un detonante final que te llevara a eso valorarme como mujer. Yo no podía permitir ser aceptada por otra persona, hacer cosas que a oscuras y en mi soledad me hacían daño. ¿Cómo qué? Como aceptar, suponer que las personas... Te voy a hablar en general, que manejaran mi plata. No, háblame de ti. O sea, siempre le dabas la oportunidad a los hombres que manejaran tu dinero. Bueno, siempre fui muy compartidora. Yo, lo mío es tuyo. Si estás con una relación, yo no conocía que eran a medias porque al final a medias fue una persona que estás compartiendo tu alma. O sea, eso es como que... pero después lo entendí porque así, por eso me dejaron en la calle. ¿Cuando dices en la calle realmente te quedaste quebrada? Sí, me quedé quebrada. Cuando yo termino con Mauro me quedé quebrada con una deuda que él me dejó en el banco de 50 mil, de 500 mil pesos. Él se quedó con una camioneta que vendió o no vendió, no sé, pero bueno, me quedé sin dinero, me quedé y empezaste cero. ¿Continúas siendo una mujer insegura? No, ya no. No, hombre. Pero soy una mujer insegura porque mucha gente se va por las cosas estéticas que me he hecho y creen que la inseguridad tiene muchas veces que ver con la estética. Sí, pero tiene más que ver con tus codependencias de internas. ¿Cuántas cirugías has hecho? Bueno, me hice gusto, me operé la nariz para ser el personaje de New York hace muchos años y me puse hialurónico. Cuando yo me divorcio de Mauro yo me había caído estando con Federico una obra de teatro y me pusieron nueve puntos en la boca, me caí de cabeza y este diente se me metió hasta adentro y yo no tenía casi labios porque mi sonrisa siempre ha sido muy amplia. Hermosa. Gracias. Entonces, yo no me quería poner polímero. ¿Consideras que eres adicta a la cirugía? No, no para nada, no porque tampoco es que tengo mucho. Yo conozco gente que se ha hecho bíceps, tríceps, pantorrilla, femoral, no nada más glúteos. Ahorita hay cirugía de todo abdominales. ¿Tú cuántas te has hecho? No, yo nada más me hice busto, nariz y me puse un poquito de puntita de glúteo. Para ti la list de adentro está llena, está plena. Me falta más. Claro, siempre es un proceso. Hasta hoy, sí. Pero, y la list de fuera no tiene nada que ver con esa seguridad que tú tienes. La list de fuera que se hace cirugía lo hace porque le gusta verse bien y aquí esa es tu mejor versión. Me gusta, me encanta, me encanta, me encanta y me encanta cambiar de look. Me encanta ponerme rubia, me encanta ponerme pelo rojo, de pelo corto, no tengo miedo a los cambios. Eso no tiene nada que ver con inseguridad. No tiene nada, para mí, para nada. Me encanta ser camaleónica. Yo quiero ser la mejor versión de mí todos los días de mi vida. Hoy por hoy, ¿cómo tú eres la mejor versión de Liz? Trato de estar y vivir en el aquí y en el ahora. En las redes soy muy extrovertida y soy yo, ¿saben? No tengo pelos, pero me gusta mucho mi espacio, me gusta mucho estar en silencio y me gusta mucho, mucho meditar, escuchar música, me gusta hacer arte, me gusta mucho hacer lo que amo. Hay veces bailo sola, me salgo a caminar sola, me voy en bicicleta sola, estoy disfrutando mucho mi soledad porque viví siempre para los demás. Y hoy estás viviendo para ti. Estoy viviendo para mí. Muchas gracias por tu tiempo, Liz. Te lo agradezco muchísimo. Guau, qué linda entrevista. Y todo lo mejor para ti, corazón. Gracias, gracias, la verdad, porque creo que necesitaba, de alguna manera es una catarsis siempre hablar de uno y hablar libremente y necesitaba alguien con esa energía que sacara de mí todo esto sin que realmente fuera una nota dramática o negativa y te lo agradezco porque fuiste la mejor persona. Ay, gracias, 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 gracias por tu tiempo y gracias por hablar con nosotros sin filtro. De nada, de nada. Les mando un beso, que Dios me los bendiga muchísimo y espero siempre estar con ustedes de alguna u otra manera, esté o no esté en este plano terrenal. Los quiero, que Dios los bendiga. ¡Gracias!